Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo. Quiero darte calor, solo una vez más Ya no aguanto más, quiero verte ya Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme a la radio 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 Súbeme a la radio